La prensa que ha venido a acompañarnos en esta ocasión para celebrar el Día del Músico. La Escuela de Artes Mario Uteaga Alvarado se identifica cada año con esta celebración. Como vemos todos los 25 músicos, estamos presentes para celebrar el Día del Músico. Muchas gracias por visitar. ¿Han tenido un repertorio agrio? Sí, estamos desde las 6 de la tarde hasta un concierto de dos horas, con música variada de diversos géneros. ¿Todos son de la Escuela de Arte? Sí, todos son de diversos distritos de la ciudad de Cajamarca, diversos semestres, desde el primero hasta el octavo semestre. ¿Qué decirle a los músicos de la región y al país? Sí, que siempre estemos permanentes, motivando, incentivando con el arte, con la música, y invitar también a toda la población cajamarquina a la institución. Tiene muchas propuestas buenas dentro del campo del arte. Correcto. Feliz día. Muchas gracias. Vamos a compartir la presentación que vienen realizando en el Día del Músico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!